Bien, vamos allá con este clasicazo de los Beatles, Hey Jude. Antes de nada deciros que he facilitado los acordes con respecto a la original, es decir, no vamos a hacer las mismas posiciones, lo he hecho para abarcar más niveles. Para ello tendréis que poner la cejilla en traste 3 y tocar todo lo que os voy a explicar ahora. Estaríais en la tonalidad original que es Fa, pero con posiciones mucho más fáciles. Bien, ¿por qué no llevo yo cejilla? Simplemente porque voy a cambiar la canción de tono para estar más cómodo cantándola, ¿ok? Si queréis tonalidad original, lo mismo con cejilla en traste 3. Toco una parte bastante grande de la canción, estroja y estribillo, y después explicamos. Y paramos. Cambio de ritmo. Estribillo, va a haber unos cortes. Estribillo, va a haber unos cortes. Estamos en la fe en五os fragmentos. Estribillo, va a haber otros cortes yyim canales. En resumen, estribillo, va a haber unos cortes. Estribillo, va a haber unos cortes. Estribillo, va a haber unos cortes. La... Estribillo, va a haber until Job. Esto ya sería una estrofa nueva, que es exactamente igual que la anterior, pero más corta, y luego viene un estribillo que es exactamente igual que la anterior. Vamos a explicar qué hicimos. Lo primero, la estrofa. Ritmo que vamos a utilizar. Es el 6.1, el famoso fuerte-suave, 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 fuerte-suave. Abajo, 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 abajo. El fuerte será más o menos en las cuerdas agudas y el suave un poquito en las graves. Fuerte-suave, 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 ¿ok? Practicarlo hasta que salga. A una vez le vamos a llamar esto. ¿Ok? Eso sería una vez. Es decir, cuatro parejas de fuerte-suave. Fuerte-suave, 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 fuerte-suave. ¿Ok? Eso será un patrón completo. Bien, toco las dos primeras líneas de la primera estrofa. Re, la, la séptima y re. Línea de abajo. Sol, re, la y ojo ahora. ¿Ok? Ese final en re, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte. ¿Vale? Fuerte, suave, fuerte. Para entrar a la tercera línea. Bien, posiciones, no hay duda, re, la, la séptima es, en este caso lo vamos a hacer quitando el dedo del medio al la, ¿ok? ¿Vale? Que se note bien que la tercera cuerda queda al aire. Y que se note bien que suena ese la siete. Bien, luego va sol, la, re, la, y muy fácil ese final. ¿Vale? Parando ahí. ¿Vale? Con la letra es bastante intuitivo porque va muy cuadrado. Hay sílabas que van perfectamente con la entrada de los acordes. Así que fijaros cuando lo he tocado y darle carga. Bien, a partir de la tercera línea vamos a hacer un cambio de ritmo que es realmente cuando entra la guitarra de John Lennon. Y vamos a hacer un pequeño taca al final, fijaros. El ritmo sería este. ¿Ok? Son dos abajos suaves en las cuerdas graves. Un fuerte, que el fuerte iría más o menos en las cuerdas agudas. E inmediatamente después un taca, abajo arriba. Una vez sería esto. Acordaros de entrar en el acorde que sea en las cuerdas graves. Bien, hago las dos siguientes líneas. Son los mismos acordes. Re, la, séptima, levantamos el del medio, y re, sol, re, la, y último re, globo entero. ¿Ok? ¿Ok? Ya no paramos. Lo hacemos completo. Bien, ¿qué he hecho en cada acorde? Dos veces el patrón. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. ¿Ok? Dos veces cada acorde y no hay nada más que explicar. Facilito. Bien, entramos al estribillo. Venimos de ese último re de la estrofa. Uno. Dos. Y entramos al estribillo. Vamos a hacer este cacho del estribillo. Entramos en Re7, que después explicamos cómo es, y hacemos esto. ¿Ok? Todo ese bloque de acordes que son las dos primeras líneas del estribillo. Metemos un Re7, que recordad que va inmediatamente después de los últimos dos re de la estrofa. Metemos el Re7 y es dedo uno, segunda cuerda, traste uno. Dedo dos, tercera cuerda, traste dos. Y dedo tres, primera cuerda, traste dos. ¿Vale? Tónica en cuarta cuerda. Me queda esta posición que sería dos veces. Uno, dos. ¿Ok? Aquí sí que meter la letra es un poco más difícil. And anytime you feel... Porque entra justo después, ¿ok? And anytime you feel the pain... ¿Vale? Escuchar bien la canción e intentar coger dónde entra la letra. Y ahora vienen estos cortes. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer fuerte, suave, fuerte, suave, que es el ritmo que hemos explicado antes en cada posición. Sol. Bajo en Fa sostenido, que es el dedo uno en sexta cuerda, traste dos, tal cual lo estáis viendo, sin mover los dedos tres y cuatro. Sol. Bajo en Fa sostenido. Mi menor. Y Mi menor siete. Retiramos el dedo tres, que quede la cuarta sonando al aire y que se note, y esa es la séptima. ¿Ok? Fijaros, fuerte, suave, fuerte, suave en cada posición. ¿Veis? Repito. Fuerte, suave, 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 fuerte, suave. ¿Ok? Estas posiciones, estos cortes que suenen graves, ¿vale? Porque tengo notas muy graves. Mi menor, esa séptima en la cuarta cuerda, ¿vale? Que suene grave. Bien, y después de esto viene un La, en el que recupero ya el ritmo que he hecho. Lo que venía haciendo antes, y un Re, que es dos veces cada uno. Uno, dos, y uno, dos. ¿Ok? Fijaros, vengo de la primera estrofa. Uno, dos, Re siete. And every time you feel... Cortes, B, that you'll be free to carry the... Ritmo. Up on your shoulders. ¿Ok? Bien, segunda parte del estribillo. Es muy parecida a la toca entera. Entramos en Re siete. Golpes, igual que antes. Ritmo. Re dos veces. Y tiene este final, que es Re siete y La, dos, tres, cuatro y un golpe. ¿Ok? Fijaros, es tocar exactamente lo mismo que hemos tocado en línea uno y dos del estribillo, pero tiene un pequeño final que hace. Ojo porque los tiempos aquí son complicados, si no estáis acostumbrados a hacer estas cosas. Re siete, en el que hago fuerte, suave, fuerte, suave. ¿Ok? Fuerte, suave, fuerte, suave. Y un La en el que hago el ritmo 6.1. Una vez, más un abajo. ¿Vale? Fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, abajo. ¿Ok? Si lo junto desde el Re siete. Dos, tres. Vale, porque después hay que esperar ese tiempo para entrar en la segunda estrofa. Toco estribillo completo. Más o menos talareando. Se repite lo mismo. Final. Final. La, 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 la. Un, dos, tres. Hey, you. ¿Ok? Bien, entraríamos en una nueva estrofa que es igual que la anterior. Solamente es más corta. Os la canto. Hey, you. Don't let me down. You have found out. Now we're one another. Lo mismo. Solo. Remember to let it into your heart. And you can start to make it. Y entra en la segunda estribillo. Re siete. Re siete. Lo mismo. Re siete. Final. Don't you know that it's just you. Yeah, you know what you do. The movement you need is on your shoulders. Final estribillo. La, 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 la. ¿Ok? Entramos en esa tercera estrofa. Esa tercera estrofa cambia un poquito el final para entrar a ese puente final que tiene tanta energía. Fijaros. Tercera estrofa. Hey, you. Don't make it back. Caso y lo mismo, eh? Take a sad song and make it better. Remember to let it into your skin. When you begin. Yo, paura. To make it better, 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 better. Y se repite. Y se repite. Bien. Y se repite. ¿Ok? Toda esta parte, X veces. Las que queráis. Único. Ver bien cómo enlaza de esa tercera estrofa al puente. Vendríamos de un re por dos. And make it better. Dos. Y ahora. Re. Y un abajo. ¿Ok? Es decir, cuando se termina la estrofa en la palabra better, podríamos decir que es un re por tres más un abajo. Antes de entrar al puente. ¿Ok? And make it better. Dos. Tres. Y abajo. Y. ¿Ok? Bien. Es complicado porque hay unos coros ahí de. Pero. 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 ¿Ok? Pero en esa parte, quedaros con eso. Re por tres más un abajo. Y ya vais a entrar perfectamente al puente. Bien. ¿Qué hicimos en el puente? Ritmo 2.1. Ta. Ta. Muy pesado, ¿eh? Ta. 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 Si no sabéis hacer el ritmo, buscadlo en el canal que está y hacemos una vez re, una vez do, una vez sol, y una vez re, y vuelve a empezar re. Ok. Esta línea, X veces, recordad, hay pobollón de coros, podéis alargarlo, todo lo que queráis. Trabajad bien ese enlace de tercera estrofa a puente. Y último, recordaros que si queréis estar en la misma tonalidad de la canción, metéis cejilla en traste tres y tocáis todo exactamente igual. No estaríais tocando con los mismos acordes con los que toca John Lennon su guitarra, pero en este tema no lo veo necesariamente importante. Es decir, se trata de intentar hacer los cambios con soltura. La guitarra sí es cierto que suena un poco más aguda al tener posición de re aquí, ¿vale? Este sería el fa que suena con respecto al original, pero la canción queda estupendamente bien. Así que darle caña. Listos.